¡Familia! ¡Todos tenemos familia! Ese hermoso está rodeado de las personas que más amamos Esas que sacrificarían todo por ti Incluso cuando seres de otro mundo te están persiguiendo Y bueno, si no te ayudan Creo que es un buen momento para preguntarles si eres adoptado O si te encontraron cerca de un basurero Puede ser En torno a esto gira la siguiente historia Y bueno, así de toque se las cuento Abducción Esta historia empieza mostrándonos a Riley Un niño que padece de autismo Que tiene problemas para hablar con la gente Así que siempre está con su cámara Está de vacaciones junto a sus hermanos Corey y Jillian Y mamá y papá Están en un lugar llamado Brown Mountain Anda a saber tú dónde es Que previamente ya se sabía que cosas raras estaban pasando ahí Cientos de residentes reportan extrañas luces en el cielo En Brown Mountain, Carolina Pero obviamente las vacaciones y la familia son primero Cae la noche y deciden acampar y hacer una fogata Charlan, el padre les dice que si se los come un oso Los comerá todos en familia Padre ejemplar Ya una vez en las tiendas El niño no puede dormir y se queda boludeando un rato Hasta que entonces Salen a averiguar qué está pasando Y se encuentran con cuatro jodidas luces en el cielo Al día siguiente le cuentan todo lo que sucedió a sus padres Pero obviamente no les creen Se van y empiezan a comenzar los putos problemas Primero hay una neblina intensa Segundo, el maldito GPS está fallando Tercero, están dando vueltas en círculos Cuarto, para terminar de joderla el auto se está quedando sin combustible Quinto Llegan a un túnel y encuentran una bocha de autos que al parecer están abandonados Jillian quiere cacar así que su mamá la acompaña Mientras los hombres deciden ir a investigar qué es lo que está pasando Una vez dentro encuentran cosas muy extrañas Todos los autos están con las luces encendidas y las puertas abiertas Parabrisas rotos, cinturones rotos, autos abollados Pero nada de esto se compara con lo siguiente Se ocultan detrás de un auto Lo más inteligente Hasta que en ese momento El papá desaparece y los chicos cagados de miedo corren y escapan Suben al auto y se van y su madre les pregunta dónde está su padre Intentan llamar a la policía pero no tienen señal Y en ese momento El auto se arruina y deciden tomar sus cosas y seguir caminando Llegan hasta la casa de un hombre Este les amenaza diciendo que se vayan Pero para su buena suerte El perro del tipo persigue esa cosa Una vez dentro de la casa Ellos le muestran la cámara y le cuentan todo lo que sucedió Está oscureciendo y saben que esa cosa va a volver Entonces deciden instalar un alto sistema de seguridad Mientras lo instalan Él les cuenta una historia Que hace mucho tiempo se vieron ¿Por qué se vieron esas luces en el monte? Y encontraron el auto de uno de sus amigos De la misma forma que estaban los autos en el túnel La mamá les pregunta por qué esas cosas hacen eso Él les cuenta una anécdota Y les dice si alguna vez vas a pescar en una noche muy oscura Si tiras una anécdota Si tiras una red y enciendes una linterna Literalmente los peces corren para seguir esa luz Y eso es lo que esas cosas hacen Pescan Algunos se los quedan Y otros los sueltan De ahí suena la radio Y es el hermano del viejo Que le dice que las luces lo están persiguiendo Él le dice que no se acerque a las luces y escape Pero... ¡Ayúdame! ¿Dónde estás Scott? El viejo le dice que se queden ahí Y esperen al amanecer Carga munición Toma a su perro Y decide ir a buscar a su hermano No sin antes Cuide de sus hijos Se quedan dormidos Hasta que ¡Puta! Que otra vez ven las luces Se acercan a una ventana Y ven una huella Y resulta que los Aliens Ya los estaban observando La madre se asusta Y deciden escapar Pero... ¿Por qué? ¡A la muerte! El pibe les empieza a disparar Esas cosas se empiezan a rodear la casa Incluso se suben al techo Entonces el pibe Sin saber qué hacer Toma a su familia Y la mete en el sótano Y... ¿Qué haces? ¡No los quiero mucho! ¡Me amaré! Pasa un rato Y ellos intentan escapar Pero se dan cuenta Que hay una de esas cosas Que está ahí Entonces llega el viejo Y lo saca Se van en su camioneta Él le dice Que encontró la camioneta Sin su hermano Y esas cosas Están en todos los caminos Y que piensa Que esto es una invasión Pero en ese momento ¡Diablos! Él le dice Que se bajen Y se sacrifica por ellos ¡Miren el tamaño De esos huevos! Ellos siguen caminando Hasta llegar a un granero Y las jodidas luces Los persiguen Entonces ellas Hacen lo más razonable Que se hace en un momento así Orar ¡Arrepiéntete! Parece que funcionó Porque las luces se van Entonces se escuchan un ruido Y adivinen ¡Es el viejo! Él le dice Que no vio las luces En un rato Así que tienen que irse Pero en ese momento Se nos fue mamá Y el viejo ¡Perra vida! Los niños logran escapar Pero esas cosas Los persiguen En medio del bosque Se pierden Y se separan El niño queda solo No sabe qué hacer Y se confiesa Toda mi familia Entonces se escucha un ruido Y ve una mancha de sangre Y... Escapa Y justo lo encuentra Su hermana Y en este momento Podemos ver Una de esas cosas Que los está buscando De aquí pasamos a ver Que lograron escapar Y ya está amaneciendo Se alegran Porque ven las luces De una ciudad O sea ¿Quién no estaría feliz con eso? Bajan la montaña Y llegan hasta un camino Y por fin Llega la policía Los chicos le cuentan Todo lo que sucedió Y se quedan ahí Esperando Mientras él llama refuerzos Pero cuando menos Te lo esperas Vemos como algo Succiona la cámara Hasta el espacio Y de aquí Casi ya no se venía acá Pero... Vemos como una de esas cosas Toma la cámara Y la lleva por unos pasillos En los que están TORTURANDO GENTE Una de esas cosas Pone la cámara En una especie De conducto Y la arroja Y vemos como esta Cae en una especie De campo Y se rompe De aquí pasamos a ver Como un hombre Con un traje azul Que tiene el nombre Del libro azul Recoge la cámara Y se la lleva Cerrando así la película Pero esperen Esperen Aún no se vayan Tenemos escena Post crédito Vemos que ya pasó Un año Desde los acontecimientos De Bright Mountain Vemos un oficial De policía Que se encuentra Con un hombre En la ruta El oficial dice Que encontró a otro Pues resulta Que este hombre Es el padre Y así finaliza La película Curiosidades De la historia ¿Por qué estas cosas Secuestran personas? Bueno es básicamente Lo que dijo el tipo Que ellos atraen Personas Algunas se las llevan A otras las devuelven Y un ejemplo De esto sería El policía Que cuando encontró Al padre Dijo que encontró A otro Lo que quiere decir Que esas cosas Devolvieron a algunas personas Y por último ¿Quién es el hombre Que apareció al final Con ese traje Que decía Libro Azul? Bueno esto es algo real O sea Posta Sucedió en la vida real Libro Azul Es un proyecto Que creó Los Estados Unidos Para estudiar Todos los temas Relacionados con los ovnis Y en la película Se nos dice Que el gobierno Ya sabía De todo lo que Estaba pasando ahí Y bueno Cuando esta familia Desapareció La gente que trabaja En el proyecto azul Fue a investigar Y encontraron la cámara Y bueno Hasta acá la historia De hoy Espero que les haya gustado Suscríbanse Adiós ¡Suscríbanse! 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 ¡Suscríbanse!